Y deuda y tengo género la gana y me estoy reventando la espalda ya que no puede ser la espalda ahora falta que caiga el sitio también, claro en la vuelta del paciente quizás un abrazo supose que sí, ya verás ay señor, señor y me parece que sí que voy a tener llegando bueno, bueno, mejor llegado ya sabes ahí guardado y hay que descargar todo eso bueno para allá ya veréis, para abrir la puerta esta es todo un misterio primera parte, candado oxidado pero creo que arriba candado como una maravilla lo difícil aquí va a ser la puerta veréis a boquetones a golpe de mazo ha estado bien ya os voy a enseñar la ratonera que tenemos aquí cerfán cerfán es ¡Suscríbeteillah! ¡Suscríbete...! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete...! ¡Suscríbete...! ¡Suscríbete! 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 Ahora llevo pocas, ¿eh? He llevado lo que estoy sacando 4 veces más Un furgón hasta arriba Pero no un furgón pequeño Un furgón grande Así durante cinco años Mira Así tengo la espalda, lo fuerte Y si llevara un camión Un camión que me hubiera llenado Así ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias! Y me voy a morros Ya falta menos Falta poco Y más cajitas Me he quitado y ya está bien Ahora necesito Tienes 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 Tienes